¡Hey, qué onda, pinches güeros! Hoy vamos a ver qué onda con la comida mexicana aquí en los Estados Unidos. No se lo pegue. ¡Sin miedo, Mario! Estamos aquí en el norte de Chicago, de hecho. Yo me compré una playera muy chida con carros. Sin embargo, la primera diferencia que encuentro aquí con las ciudades grandes en México es que aquí no está todo así como atascado de gente. A mí me gusta más caminar en la calle y hablar con gente. Con la raza. Con la raza. Vamos a checar el primer lugar. De hecho, eso va a ser Taco Bell. Nunca fui. Vamos a ver. Ahora, para empezar, estamos enfrente de Taco Bell. ¿En Alemania? No, en Alemania no tiene. Solo tacos locos. ¿Qué es tacos? ¿Te llamabas? Sí, güey, tacos locos. Vamos a ver. Pásale, cabrones. Aquí no vas a pedir tus cosas con gente. Aquí usas una máquina. Oh, mira, mira, güey. Aquí hay combos, specialties, tacos, burritos, pesadillas, nachos. Yo sé lo que quiero. A ver, ¿qué? Tres crunchy tacos combo. Arre. Chalupas, como en Puebla, güey. Ajá. Bueno. Listísimo. Ok. ¿Y ahora? Miren, también. 15 dólares. Casi 16 dólares, güey. Así es. Yo quería poner muy vuelo. Ahora sí, abajo. ¿Dónde? Arrevés. ¿Pero dónde está? Arrevés. Ah, es así. Ah, es así. Es así. Ah. Ok, ahora tenemos nuestra comida. Una cosa muy interesante. Tienen cuatro salsas diferentes, de hecho. Fire, hot, diablo y mild. Caliente. 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 Oh, yeah. Escuchen nada más eso. ¿Escucharon? Está cruyente. ¿Es una tortilla frita o...? Es como una tostada, ¿no? Simón, es como una tostada doblada, güey. Sí, es tostada. Aquí tienes caliente, güey. Tiene carne, tiene verdura, tiene todo. Vamos a ver. Ok. No, no es tan malo. O sea, tampoco quiero pasarme de mermi y decir, ay, 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 ay. ¿De qué será, güey? ¿De maíz o de qué? Ah, sí, güey. Sí, es maíz. Sí. Huele a maíz. Cabrón, güey. Es como un dorito de maíz, pues. Eh, salsa hot, no pica nada. Y ahora vamos a probar... La diablo. Eh, voy a probar así, ¿no? Para... No pica mexicano. Oye, el piquito le gano. Fuego, fire, no pica para nada. Ok. Un dorito. A mí me gusta. Pero no tiene nada que ver con comida mexicana. Güey, vamos a probar los tacos porque esos son doritos, ¿no? No, esos son los tacos. Esos fueron los tacos, güey. ¿Eso? Sí, creo, güey. Pero esta cosa es muy difícil para decir que eso es comida mexicana. Los sabores ricos de México. Pero algo... Eso es diferente, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? Es una tortilla de harina y adentro es una tortilla dura. Es de trigo, no es de maíz. Ah, sí. Y eso, súper. Mira, qué loco, güey. Güey, se equivocaron, güey. Pero... Los Estados Unidos son el país de las oportunidades sin límite. Buena comida, pero no comida mexicana. Sí. Es como comida fácil. Lo dejamos así. No es mala. No es mala en sí. Inspirada en comida mexicana, pero no es. Eso tal vez es inspirada por flautas o los ingredientes. Ustedes digan que seguramente ya estuvieron también. Algunos de ustedes, por lo menos en Taco Bell, si esto, no sé, se les hace como flauta. Yo ya no le encuentro la similitud. Si eso es flauta o si eso es comida mexicana. Vamos a buscar más comida, güey. Uh-huh. Un resumen muy, muy, muy rápido. Esto no es comida mexicana. No, una cosa que queríamos enseñar a ustedes, estas madres, aquí, los benches, ¿no? Bacha, bacha. Tienes un montón de estas madres y siempre tienen comerciales. Fuimos a La Villita, por ejemplo, y La Villita se ve 100% diferente. Es que en Estados Unidos, bueno, aquí en el área de Chicago, Illinois, nada más hay cuatro modelos de casas. ¿Qué puedes hacer? Porque la neta todo se ve igual. Y está divertido si vas por un lugar más barrio, los Ali's se ven como... Sí, más desmembrosos, ¿no? Sí, más desmembrosos, ¿no? Las películas de barrio. Y de hecho siempre tienen su basura, pero en los barrios más finos no tienes ese orden. Tienes más como... Así es. Güey, nadie... Somos los únicos en la calle. ¿Halo? ¡Halo! ¡Halo! Estamos en un lugar que se llama... Chipotle. 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 Oye, esto se ve muy bien. Sí. Esto es una tortilla, de verdad. Y tiene frijolitos al dentro. ¡Frijolille! Ok. Para que no tenga una noche entretenida. Y musical. El problema es que quien duerme en la misma habitación... Bueno, yo también, güey. No mames. Eso va a ser un concierto. Vamos a comer. Vamos a comer. ¡Buen apetit! Primero, sin salsa, ¿no? Para tener como el sabor al cielo. Ok, miren. Sí, sí, sí. Aquí se ve un taco aquí. Nada más que chulada. Qué chulada. Yum. Sí pica. ¿Qué pica? Porque no pusiste todo, güey. No, primero la carne en sí. O sea, tiene como una marinada la carne. Y sí pica un poco. Mmm. Luego... Este es bien, cabrón. No pica la carne. Pica... Porque pusiste todas las... No pica cabrón. Pica... Porque pusiste todas las... No pica cabrón. Pero sí tiene su saborcito. Ajá. Ajá. Viviendo el sueño. Esto es vivir el sueño. Y pusiste Tabasco también? No. Ah, no. No. Ok, eso... Ajá. A ver... Súper rico. La carne está jugosa. Tampoco es un sabor... 100%. Mexicano. Un poco más cercano, ¿no? Con los frijoles. Por cierto, nosotros somos extranjeros que sí les gustan los frijoles. Ok, tenemos un mexicano con nosotros y tú puedes probar. No, güey. Necesitas comer... La carne... Cruda. Está bueno... Pero... Me sabe más como... Como un guisado. No es comida mexicana. Ajá. Y dile la verdad. ¿Las salsas pican? Pica rico. Esta, a mí me gustó. Creo que es comida que está inspirada en comida mexicana, pero no es comida mexicana. Necesitamos buscar un lugar que tal vez es más mexicano, ¿no? Siempre subimos material detrás de las cámaras para los miembros en nuestro canal. ¿Qué nos está haciendo? Como cosas así, ¿saben? Cosas cagadas que nos pasan detrás de las cámaras, pues. Si tú quieres ver ese material, hazte miembro de nuestro equipo. Solamente tienes que dar abajito, click en unirse y ser parte de nuestro equipo. Como ya saben, nosotros siempre estábamos en búsqueda del mejor café. También aquí en esa ocasión. De hecho, estábamos buscando el mejor café de Chicago. Simón Batoloco. De hecho, estamos aquí grabando un chingo de videos en los Estados Unidos para ver cuál es la influencia de la cultura mexicana en todos los aspectos. Así que también chequen los otros videos. De hecho, tenemos una tarjeta de información aquí. Tócalo. Doctora, la lista de reproducción está aquí arriba. No, Mario, no tienes que voltear a la cámara porque vamos a voltear a la cámara. ¿Dónde estás? Ah, ahí está. Vamos a buscar más comida. Vámonos. Ahora estamos enfrente de Lapa Lapa. Se llama un restaurante sumamente mexicano. Es diferente de lo que vimos hasta ahorita. ¿Qué va a ser? Eso lo vamos a ver. Ahora. ¿Por qué dices eso? Eso lo puedes ver en muchas ocasiones aquí. Hola. ¿Podemos pasar? Tiro. Hola. Gracias. ¿Qué quieres comer? Este... Bueno... A mí en general me encantan todos los tipos de nariz. ¿Tienes una recomendación para nosotros? Los camaradores de Lapa. El rompecolchón. El rompecolchón. ¿Qué es? El rompecolchón también se llamaba esa cosa que nos compramos una vez en el tianguis, güey. De la brujería, güey. ¿No te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. ¿Tú nos dices si podemos ayudar? ¿Eso qué es? ¿Mantequilla? Pura mantequilla. Pura mantequilla. Pura mantequilla. Oh-ra-le. Buenas noches de debutantes. Los camarones. Sí, sí. Ahora... Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, camarón. Échale, échale. ¿Uno? Uno. Ok. Soya. Soya. Soya, ok. ¿Visapé? Ajá, ajá, ajá. Si quieres, tú bátela ahí con una... Debo darme una cuchara, espérame. Vamos. Si, que nomás bátela a los dos. Se ve rico. Nomás denle vuelta. Que no se despegue. No hay problema. ¿Era? Jaibita, güey. Tiene jaiba y punto. Quiero saber qué es el polvo mágico. El polvo mágico se ve un poquito como tojín, güey. Ahí está. Ay, no, dame chance para que eso no se despegue. Entonces, si quieres... ¡Sin miedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sin miedo, papá! ¡Sin miedo! Esto ya está. Mucho, güey. Echa leche. Sin miedo. Dos cucharaditas de camarón de ese. Un chingo de proteína, eh. Por eso se llama rompecolchón. Para que llegue... ¡Ah! El repulgue y ese... Se van a poner bien happy. Qué pena que duermo con Mo en la misma habitación, güey. Que no sea una bella dama, güey. Tengo nalgas muy femeninas. Así. Y el último toque, más limoncito. Dale, güey. Yo voy a... Vamos a hacer esto. Ah, está caliente, güey. No, no, no. Ya lo... Entonces... No, no, no. Cantada, cantada. Bueno, más que chulada. Muchísimas gracias, Roberto, por... ¡Wow! Por esa magia. El rompecolchón. El rompecolchón. El rompecolchón. Y esos... ¿Cómo se llaman otra vez? Los camarones palapas. Los camarones palapas. Especialidad, ¿no? Mísimo. Yo apenas empecé aquí hace una semana. ¿A neta acá? Aquí en este. Ok. Yo toda mi vida trabajaba en restaurantes desde los 15. Y tenía mis propios restaurantes. Me enfermé. Se me subió la presión. No me la podían bajar. Entonces dije, no, pues ahí mueve. Y estaba trabajando con un amigo en Navarra. Pero luego se me presentó aquí con Alex. Dejé el otro trabajo el viernes y él me habló el domingo. ¿Qué andaba haciendo? Y mira, aquí. Ya estamos aquí grabando con ustedes. Un saludo. Un saludo, güey. Una cervecita. Es súper divertido. Sí, sí, sí. Ustedes, ¿de dónde los conozca? Mi hijo los ve, güey. No más. Bueno, entramos y dije, yo esos dos cabrones los conozco. Pero no sé de dónde. Que hablan español y comen pura comida mexicana. Yo sabía que los conocía. Mi hijo siempre está. Dad, you gotta watch this. You gotta watch this. ¿Y tu hijo habla español? No, él entiende mucho, pero no habla. No habla. Pero lo entiende mucho. Por eso sí me hizo raro que los tuvieron. Que él estaba viendo a otro muchacho de allá. Y ahora no más veo los de ustedes. Entonces, un saludo a tu hijo. ¿Cómo se llama? Devin. Devin. Un saludo, carnalito. Un abrazo, qué chido, güey. Gracias por ver nuestros videos. A ver, pues prueben, prueben. A ver qué piensan. De hecho, no puede faltar. Es modelo negro. Tú tienes álvar. No. Pacífico. Tiene un poquito de todo. El rompecolchón. Es súper rico, güey. Es el rompecolchón. Rompecolchón. Pobre del colchón en la noche con eso. Sí, sí, sí. El problema es que duermen juntos. ¡Ah, qué chico! Pues pobre el que esté abajo. Y luego tomamos pulca en la mañana. ¡Ah, chico! Empezó el trempanito. Da buenísimo. Da buenísimo. ¿Qué bueno sigue? ¿Es picante o no? No, no. O sea, pica rico, güey. Pero es como agradable y acto 100% para los gringos. Sí. Ok, ok, ok. Ok, ¿esto es un poquito más picoso? Ese va a parecer un poco más picoso porque tiene menos ingredientes. Pero ese es el camarón espalapa. Concien, güey. ¿Y la mantequilla con el arroz? Oh, muy bueno. Es lo mejor, yo creo. 200 de 200 puntos. Órale, gracias. 200 de 100, ¿no? No, 200 de 200. Siempre tengo escalas que no tienen mucho sentido, ¿no? ¿Y qué más extrañas en México? De Guadalajara, las hortas ahogadas, definitivamente. ¿En serio? Las hortas ahogadas, aquí no. Sí hay, pero no sirven para nada. Ya casi no tengo familia ya, pero la verdad es la comida. Y para mí, pues, en Guadalajara no hay dos para mí, pues. Ya, pero... Todo bien. Salud, Travis. Sí, salud. Tengo chile en mi ojo, güey. Tengo chile en mi ojo, güey. Tengo chile en mi ojo. ¿Alguien? Para ti, ¿cómo describirías, en pocas palabras, la mayor diferencia entre la comida que se sirve acá como comida mexicana y de allá? Fíjate que aquí, bueno, aquí en Chicago se compara mucho con la de allá, comparado con otros estados, porque yo fui a California y a mí, la verdad, no me gustó ni nada la comida mexicana. Sí, todos los Estados Unidos no sirve, pero lo más cerca que yo he probado es aquí en Chicago. Tuvimos un final feliz, ¿o no? Sí, un final feliz con camarón. Oh, 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 oh. Si tú quieres ver cómo representan aquí en Chicago, en los Estados Unidos, el orgullo mexicano, haz clic aquí arriba en la tarjetita o abajo en el link en la descripción. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau. Chau. Chus. Agur. Bye. Leca, leca, leca. Leca, leca. Pero, demasiado comida, güey. Amo nuestro trabajo. Ahora mis carros son más grandes. Los carros ahora son camionetas, güey. Sí, güey. Creo que Mau se comió un alien o algo, así que está creciendo. Así es. Yeah. Ay, mi vida, tío.